Yo, wa, yeah, yeah, Juggie Mackie Ranks, yeah, y Damibo's Music, baby, yeah, Babilonia, wa, sonando diferente, yeah. Y, táctica, mira el claro es mi práctica, wa, te la voy a explicar, el amor es mi técnica. Y, táctica, se merece una práctica, ay, eres la elegida, y ahora ven, 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 acércate, que yo voy a explicarte, mami, voy a tocarte, con descaricias para torturarte, prepara tus partes, que voy a entrenarte, soy tu profe y la clase comienza ahora, de ti depende pasarla, soy tu pepa, pégate sin eso, entrenate, guíe la pa, hazte adicta de eso, y ven a mi programa, wa, Y, táctica, ir al claro es mi práctica, wa, te la voy a explicar, el amor es mi técnica. Y, táctica, se merece una práctica, ay, eres la elegida, y ahora ven, 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 ven. Échate pa' acá, vente, cuchi, cuchi, yo solo quiero que se caliente tu chichi, yo sé que ganarte pa' mí no será fácil, pero ven pa'lante aunque sea difícil. Te abierto ya, que tengo mis tácticas, que sento yo feliz, no hace falta práctica, te vuelvo a mi coquete, te sueltas de órbita, te llevo al espacio en alguna lunática. Mi táctica, mi técnica, las algas te levantan, me meto tan duro que tus latidos te espantan, después de esta práctica, mamita, bien, descansa. Yo, que lo que ven es más duro, para nadie es más rudo, haremos un dúo, formaremos un nudo. Una pista lenta, tu cuerpo que me tienta, mi técnica es violenta, te quedarás contenta. Mi táctica, irá claro, es mi práctica, te la voy a explicar, el amor es mi técnica. Mi táctica, se merece una práctica, eres la elegida, y ahora ven, 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 ven. Yo te doy pan pan, pan pan, yo te doy pan pan, mi táctica, mi técnica, las algas te levantan, pan pan, yo te doy puro, para nadie es más rudo. Mami, tati, yo te doy pan pan, pan pan, solo quiero que se caliente tu chichis, pan pan, pan pan, yo te doy puro, para nadie es más rudo. Jaggi Mackie Rans, junto a Jay, te esperan pronto, sonando diferente, Babilonia. Si, 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 si